Allí estuvimos apoyando, el gobierno de coalición sacó adelante este proyecto de COVID-2, de emergencia sanitaria, que bueno, que va a responder a sueldos de mayores ingresos y que para mí realmente mirándolo como estuve allí, es un acto de solidaridad que realmente es necesario y en este momento muy valorado para todos los gastos que tiene en este momento el gobierno y que sirven para paliar las situaciones más difíciles, ¿no? No contó con los votos del Frente Amplio, ¿cómo se dio ese intercambio, la discusión, en efectiva poder llegar a la votación, pero solamente con el oficialismo? Sí, en Senados también sucedió lo mismo, vino con media sanción a diputados y allí también estuvimos en horas de discusión, escuchando los argumentos del Frente Amplio y realmente no apoyaron este proyecto de ley, pero que sí sabemos que el Poder Ejecutivo lo envió por la gran necesidad que está atravesando nuestro país y que tenemos de alguna manera que colaborar. Ya somos, con esto, ejemplo en América Latina. Ningún país de América Latina lo hizo. Descontó desde el presidente hacia abajo los sueldos, obviamente, de mayores números y bueno, creemos que es muy importante decirlo y sentirnos parte de este proyecto. Hubo diferencias con lo que fue en la primera instancia. ¿Son por franjas? ¿Cuánto cambia y cuánto representa para la ayuda, en definitiva, que pretende el gobierno en lo que va a ser este impuesto, digamos, a esos sueldos? En números es inferior al impuesto COVID-1, que fue del año pasado, porque estuvo gente, perdón, las empresas privadas también fueron las que tuvieron que colaborar y las que les tocó como funcionarios privados y fue más amplio. Este año, como ya tenemos un año de pandemia, por las dificultades que vienen viviendo los distintos sectores, el gobierno decidió que fueran los funcionarios públicos, entes autónomos, servicios descentralizados, todos aquellos que tengan un sueldo superior a 100.000 pesos. Cambiamos el tema y en estos días estuvo planteando situaciones particulares y obras para la escuela de Bichadero. Sí, hicimos una exposición escrita, recibimos de los vecinos de la localidad de Bichadero una necesidad que es el salón multiuso para la escuela número 24, que, bueno, se viene pidiendo y realmente sabemos que es de gran necesidad para los actos patrios, para poder, de alguna manera, colaborar también con la comunidad, que necesitan un salón cerrado, un salón para todas las actividades, no solo de la escuela, sino de los distintos organismos que a veces solicitan, como el jardín, como el tema del INAU. Y, bueno, quisimos exponerlo y pedirlo desde ya para que así sea, ¿no? Un salón. Un salón. Gracias.